Deme tiempo, ahorita se la vamos a traer Vaya, coma primero Cuidado que está caliente Se va a quemar Porque si no se va a quemar La Michelle Cuidado Ahí está, otra vez se puede esconder la Michelle Por ahí se necesita La Michelle Aquí no está Usted se fue Venga a comer usted Por ahí está la Michelle No está aquí Michelle Que se hizo usted Yo me loco que va Se va a ver escondido A ver si no está debajo de la cama No quiere apoyar la Michelle La gente se va Por ahí Llego de este lado La Michelle Llegó la Michelle Aquí Allí está Allí está En la cama De José Abajo está Ahí viene Cuidado Cuidado porque el caldo está Caraliente Cuidado no se va a quemar Está caliente No se la quisiera dejar No se la quisiera dejar muy arriba Porque de repente Ella va a venir a querer trabajar Y se la puede botar Le voy a pasar Para poner su tortilla Porque estas son las tostadas ¿Qué tortillas tostadas? Aquí está Y aquí está su aguacate ¿Está bueno el caldito? Está bueno Está rico ¿Está bueno el caldito? No 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 está caliente aquí están las otras tortillas y aquí vamos a guardar su otro aguacate ¿como su aguacate? ¿sí? siente el calor, ¿verdad? ¿no siente el calor? ¿está feliz? ¿está rico su caldo? ¿sí le gustó? ¿sí? y bien, miren, echa el bien, echa el aguacate pensé que lo iba a echar pensé que lo iba a echar y no está súper feliz doña Belmita si le gusta el aguacate, es bien rico el aguacate, ¿verdad? bueno, ese es su almuerzo ya no vaya a comer otra cosa si come algo se come una manzana más al rato pero sí tenía el deseo de caldo ella y tortillas tostadas porque así las pidió dijo que tortillas tostadas quería que es chula ella se ve muy gato hasta el aguacate le da el gato con parte de todo y todo ajá y yo digo que él come más comida que concentrado por eso es de que mantiene ahí el concentrado sí, no andaba a gritar, gracias Mariela, dígale y andaba a gritar ahí que quería al gato porque él iba a compartir pollo venite, ya vamos a comer pollo le decía al gato ajá, aguacate sí, ahorita se había hecho su aguacate y me dio hambre amigo de Yavir sí, sí, sí sí, sí Dios ahí y Zayel está comiendo de Yavir, y él también va a chuparse los labios ajá, ajá ay no pero sí está disfrutando su caldo y qué calor y qué hay pero no está sudando no, sudó más aquel día cuando estaba comiéndose los huevos creo yo ajá ¿verdad? sí y ahorita como que no y hasta que encontró a su gata se quedó feliz cuidadoña Vilmita, despacio con la michel me gusta con la michel me gusta con la michel y solo un pedazo de pollo dijo ah porque quería otro para su cena ya no va a querer más tortillas con esas ahí sí, ¿verdad? con esas ¿verdad? ¿por qué falta? solo ropa el cabello para su cena sí, pues porque ya ya tiene tortilla ahí pues mira más porque ya tiene su frijol con café seguro para calentar seguro para calentar mantiene ahí su fuego sí, cocina y si dieron cuenta hasta picó la zanahoria y diciendo que llevaba sopa fédicamente un caldo le hizo a su gusto sí, lo hizo a su gusto nosotros solo la medio la ayudamos pero ella fue la que la que en realidad cooperó bastante ya cocinó con nosotros ¿verdad? ¿aña Vilmita que cocinó con nosotros? sí ahí está su bebida sí mira y bien puede usar hasta una servidora ¿eh? ¿esta es la Michelle? ah, ya está ¿está tomando agua? sí sí, está ahí en el baño tomando agua le preocupa tu paella la Michelle ahí viene me va a dar poquito venga venga Michelle ahí está la Michelle ¿ya está? ¿ya está? sí ¿y a ella no hay? ¿sí? ¿me da pie? ¡es tú! Oh, no comía tortilla a la Michelle. No quise. Michelle, ¿verdad? Es que me encanta como comparte ella. ¿Le gustó el aguacate? Sí. ¿Sí? Cada vez que usted coma, tiene que usar su servidora o un tenedor, ¿sí? Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Verdad que su antojo de tortillas doradas, tostadas? Con caldo. Con caldo. Sí. Y su aguacate. Y su aguacate. Al principio quería el agua, ahora más estaba interesada en el caldo. Pero voy al punto que ella llega de sus antojos. Tal como cualquier persona, pues, que... Y la mayoría de acá sí nos comemos el caldo. O sea, con tortillas tostadas y aguacate. Y picante. El quien come picante, con picante. Sí. Y hay quienes que, pues, no son saludables. Es una coca. O una pez. Ajá. Sí. ¿Y chile, Dani? ¿Usted no come picante, doña Vilma? ¿Cómo? O no chile, ya ven. Que el chile es malo, doña Vilma. Ah, bien. Come pez. Aquí tiene su traste. ¿Ya la michel? Ah, sí. Tiene traste. Ya está todo sexo. No tiene su traste. Pero ya tiene una matata. Ajá. Felicia compartida con la michel. No tiene michel. No tiene michel. A ver si se va a ver con la michel. Ya tiene que terminar de tomar papás. Sí. Es que está bien cariñada con la gata. Es su única compañía. Está sudando. Está sudando. Está sudando chorro, doña Vilmita. Sí, yo que estoy comiendo estoy sudando. Ay, es que calor. Ya se comió una mitad entre el caldo, ahora el resto solo así. Si venga la tarde, mi hijo va a comer. Él va a comer en la tarde? Ajá. Cuando venga. Sí. Él te lo daña. Ah, bueno. Mi hijo estaba en el terreno. Sí. Ah, bueno. Cuando venga le comparte un poquito de caldo. Ah. Sí. Que coma caldito. Ahí hay tortillas. Nosotros dejamos un resto de tortillas también ahí. Bien. Entonces, ¿por qué te pones de favor a traérmelas? Ahí están. Entonces, si viene José, le da comida. Ahí hay tortillas y le regala un poquito de caldito. Ajá. Se llené. Se llenó. ¿Cuándo la tortilla mejor? Bueno, doña Vilmita. Qué bueno que se llenó. Me alegro bastante que se haya llenado. Una poca de comida. Sí, una gran taza de caldo. Qué bueno que almorzó re bien. ¿A qué? Poy. ¿Y desde cuándo es ese pollo? Está bueno, ¿verdad? Pero ¿desde cuándo es? Le puede hacer mal. Ya no, doña Vilma. Está buena. ¿Cuándo dejó pollo usted ahí? Un fray a vivir. Vaya, se pudo haber shockeado. Ah, bueno. Se pudo haber descompuesto el pollo. Le va a hacer mal. No puede. No tiene mal olor. ¿Puede oler? Ese pollo ya no sirve, doña Vilma. Doña Vilmita. ¿Muchal? 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 ¿Muchal la michel a mí? ¿Muchal? ¿Muchal la michel a mí? Doña Vilma. There you go. Y ya voy al pollo. Doña Vilma, ya no está bueno el pollo. Ya no se lo toma, doña Vilma. Incluso... esto es horrible ese pollo ya no está bueno, ya no se lo coma la Michelle lo come, ¿no? ¿como Michelle? ese no lo cocieron bien ese no lo cocieron bien de todo agua de todo agua lleno de sangre y se pasó lo comió de manera tan cómoda, tan tranquila no es exageración, si huele horrible su cuello, suele cálculo unos 3 días ella dice que ayer lo cocieron yo la verdad que no soy delicada yo tolero mucho las cosas pero le pegué el jalón de una vez al pollo eso fue lo que pasó que le di lo inhalé con ganas y si se lo comió si, se comió una vez y el resto doña Vilma no guarde comida así mamá porque eso está chuco y le va a dañar el estómago le va a doler el estómago se lo juro que disculpen ustedes pero sí estaba muy mal hecho ¿a usted no le gustaría cortarse su pelito? ¿a usted le gusta tener el pelo corto o largo? largo largo, ¿le gusta que le crezca el pelo? ¿sí? sí ¿no se lo corta usted? es malo es malo cortárselo malo no, porque no vaya a estar dañándose usted el pelo y cortándoselo solita no se lo vaya a estar cortando usted solita ni con tijeras ni con máquina no si usted se quiere cortar el pelo le dice a José ¿sí? o si José le da permiso traemos que le corte su pelito pero no lo vaya a hacer usted solita ¿no? ¿yo? porque eso pues si es malo usted lo hace solita por el calor yo había leído ahí unos comentarios que decían que a ella no le gusta andar con el pelo largo entonces como no le gusta andar con el pelo largo ella se pasa a máquina solita o se lo empieza a cortar ella solita de cualquier manera y por eso se deja los pedazos así de un lado porque ella siente mucho calor pero por si ella en algún momento pues ya tiene el pelo muy largo y siente mucho calor por eso le digo que no se lo corte solita nosotros podemos buscar a alguien profesional obviamente que se lo venga a cortar pero no hacerlo ella solita porque es malo se puede aglomerar ajá usted solita no porque es malo ¿oye? bueno ya era buen provechito ya nos vamos se cuida que pasa bien estar feliz tarde ¿y yo sube un jabón? ay si mi jabón me despierto ya están todas las razones mis cosas también mis trases así es de mis trases ya me tengo que llevar la basura ¿un jabón? si ahorita me voy a llevar mi jabón doña Vilmita no lo está aquí en esta bueno ya doña Vilmita gracias se cuida se cuida paz de feliz tarde feliz tarde vamos los patajos no me gusta venirla a ver vamos pues yo estoy llaman yo estoy llaman ya sé mil cosas yo cuando vi el ropero me vi hasta con su aguacate anda lidiando ahí claro doña Vilmita bueno no 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 ¡Suscríbete al canal!